Vamos a hablar sobre esclerosis múltiple y creo que ya muchos de ustedes conocen lo que es esclerosis múltiple. A ver, este médico de sonrisa agradable. ¿Qué es esclerosis múltiple? Ok. ¿Ustedes saben la cantidad de personas que sufren actualmente de esclerosis múltiple? ¿Se admirarían? Y también la cantidad de famosos que tienen esclerosis múltiple. Por ejemplo, gente, claro ustedes son muy jóvenes, pero de todas maneras, esta chica era parte del grupo de Miami Sound Machine. ¿Ok? Ya. Ella es una de las tantas personas, de las tantas actrices y artistas que sufren de esclerosis múltiple. Más de dos millones de personas en el mundo la padecen, ¿sí? Como muy bien dijo su compañero, es un trastorno inflamatorio, el más común del sistema nervioso central. ¿Por qué me debe llamar la atención? Señores, bienvenido al club. Hay muchos de ustedes que podrían ser los próximos candidatos para hacer esclerosis múltiple. Segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Y a ustedes les comunico que son adultos jóvenes ya. Entonces, típicamente se presenta así entre la tercera y la quinta década de la vida. Y entonces ustedes dirían, la doctora, nos está asustando. No, porque comúnmente en el hospital estamos viendo cada vez más gente joven. Y estudiantes de medicina también. Bien. Entonces, esta enfermedad tiene un curso clínico totalmente irregular y fluctuante. Esa es la razón por la cual no acudimos al médico, pues. Porque tenemos una que otra manifestación y decimos, ya. Al día siguiente ya se les pasó. Entonces, ¿por qué voy a ir al médico? Entonces, se caracteriza por recaídas y por progresión de la enfermedad. ¿Quién no conoce a Jean-Martin Charcot? ¿Ok? Él fue la primera persona que le pone un nombre a la enfermedad. Porque Jean-Martin Charcot lo había descrito, pero no le había puesto un nombre. Jean-Martin habla sobre desquilosis en placas diseminadas. Caracterizadas porque por Nistagmus, temblor intencional y disartria escandida. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos saber, señores? ¿Es una enfermedad inmune? Sí. Inflamatoria, desmielinizante, neurodegenerativa. No hay marcha atrás. Por favor. No es contagiosa y tampoco es hereditaria. ¿Ya? Entonces, se habla que es un trastorno heterogéneo con características clínicas y patológicas variables. Y esto va a reflejar, pues, diferentes vías de lesión tisular. Entre las tantas, la inflamación. En otro, la desmielinización. Y en otro, la degeneración axonal. Son los principales mecanismos patológicos que causan las manifestaciones de la enfermedad. Pero en lenguaje claro y sencillo estamos diciendo que lo que se afecta justamente es la vaina de mielina. ¿Quién me produce la mielina en el sistema nervioso central? Vaya, ya es algo. A ver. Se habla que el riesgo mujer-varón lamentablemente afecta más a las mujeres. 1.4 con respecto a 2.3 de varones. El rango de presentación, y miren ustedes, en líneas generales, decimos entre 15 y 45 años, dice la literatura mundial. La edad promedio, entre 28 y 31 años. La primaria progresiva, o sea, la esclerosis múltiple primaria progresiva, se presenta entre los 39 y 41 años. Pero la prevalencia general data de 43 a 65 por cada 100.000 habitantes. Entonces, existen países de alta prevalencia y existen países de prevalencia media y baja prevalencia. Cuando hablamos de la prevalencia alta, estamos hablando de Europa, de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. Prevalencia media, España. Entonces, hay países donde la prevalencia puede ser mucho más alta, pero sobre todo en países de elevada latitud. Y va a ir disminuyendo a medida que se acerca al Ecuador. Una de las zonas donde tiene la prevalencia máxima es justamente en las Islas Sorquene. 300 casos por cada 100.000 habitantes. Pero miren ustedes la prevalencia en Latinoamérica. ¿Ok? En Argentina, de 12 a 25 por cada 100.000 habitantes. En los trabajos de investigación, que no es nada, diríamos, despreciable. 6.500 pacientes se ha estudiado. La prevalencia en Brasil, de 4 a 18 por cada 100.000. La prevalencia en Puerto Rico, de 40 por cada 100.000. Uruguay, 20.5 por cada 100.000. Entonces, existen muchos estudios acerca de la esclerosis múltiple. Pero algo que se está encontrando en todos ellos, y es por eso que nosotros, cuando tengamos que pedir exámenes auxiliares, también tendríamos que pedir el dosaje de la vitamina D. ¿Por qué? Porque resulta que estos estudios han encontrado una relación inversa entre la exposición al sol, la exposición a la radiación ultravioleta o los niveles exélicos de vitamina D, y el riesgo o la prevalencia de la esclerosis múltiple. Entonces, aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar la esclerosis múltiple, han disminuido significativamente las mujeres que tomaron más de 400 unidades internacionales de vitamina D. Entonces, sí vale la pena tomar la vitamina D y vale la pena también dosarla. Cuando hablamos de la prevalencia en países de elevada inmigración, se ha podido constatar que si la inmigración se produce después de que la persona tiene 15 años, el riesgo de padecer la esclerosis múltiple es correspondiente al lugar de origen de donde venía. Pero cuando la persona tiene ya más de 15 años y está en otro país, en realidad, si le da esclerosis múltiple es porque la adquirió ahí. Esto es el mapa de la esclerosis múltiple en el año 2008. Fíjense ustedes que la prevalencia mayor era de 100, ¿sí? La prevalencia menor de 0 a 5. Ya, ahora miren el mapa del año 2013. Fíjense, ya la prevalencia mayor es de 240 a 300 por cada 100 mil. Vaya, vamos en aumento, pues no hay forma de decir que no, ¿ok? Y nosotros que estamos en esta zona, podemos decir pues que estamos de 0 a 80 por cada 100 mil. Ha aumentado la esclerosis múltiple. Pero la esclerosis múltiple, al igual que el Guillain Barret, que ahora tanta propaganda le hacen, en realidad siempre ha existido. Hace aproximadamente 20 años, escribí un artículo para San Marcos que decía ¿es la esclerosis múltiple rara en el Perú? Y lo que quería decir es que sí había siempre habido esclerosis múltiple, pero como que no teníamos tampoco los exámenes ni las técnicas necesarias para poder identificarlas. En el Perú hay un amigo que se llama Darwin Vizcarra, que hizo un trabajo de investigación de Cayetano Heredia, la clínica San Felipe y la clínica El Golf. Entonces hizo ese trabajo y encontró que la esclerosis múltiple en el Perú es a predominio del sexo femenino 7.9 por cada 100 mil habitantes. El inicio de los síntomas, 31 años, 5 meses. Y la presentación clínica más frecuente siempre la recurrente remitente. Ya. En un 49.1% seguida por la primaria progresiva y la secundariamente progresiva 12.7%. La recurrente progresiva 12.7% y el síndrome clínicamente aislado 5.5%. Pero, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que quizás ustedes ya lo sepan. Señores, yo creo que ustedes pueden identificar clínicamente a un paciente con esclerosis múltiple. Pero también hay que saber fijarnos, hay que saber observar una placa. Entonces, la clínica va de la mano también con resonancia magnética. Y cuando hablamos de resonancia magnética podemos encontrar que hay lesiones diseminadas en sustancia blanca. Pero no es cualquier lesión, es una lesión en forma semi-oval, ovalada. Son placas semi-ovales que se encuentran a nivel periventricular en el 70% de casos. Sí o sí. Tronco cerebral 19% y cerebelo 7.4%. En este trabajo se decía que la primera sintomatología que tenía el paciente era la neuditis óptica. Luego, seguido de problemas motores, sensitivos, compromiso de pares craneales, vértigo en algunos casos, compromiso del cerebelo, compromiso de esfínteres, generalmente estreñimiento, ataxia, fatiga, alteración de las funciones superiores, sobre todo funciones disejecutivas, disfagia, tremor, convulsiones, entre otras. Pero, luego ustedes ven cómo va evolucionando la enfermedad y la neuditis óptica pasa un segundo a un tercer lugar teniendo en cuenta que el problema va a ser netamente sensitivo y motor. Hasta ahí. Entonces, ya se sabe que la esclerosis múltiple se debe justamente a la participación de dos factores, el factor ambiental y el factor genético. Esos, lamentablemente, para bien o para mal, estimulan a nuestro organismo y se puede dar una proliferación y activación de los linfocitos en los nodos linfóides. Esto hace, pues, de que las células T autoreactivas entren y atraviesen la barrera hematoencefálica, de tal manera que produce justamente una alteración de la respuesta inmunológica, ya sea produciendo lesiones inflamatorias o produciendo una desviliación por, definitivamente, lesiones a nivel axonal. Entonces, la teoría más ampliamente aceptada de la esclerosis múltiple comienza con un trastorno inflamatorio mediado por los linfocitos autoreactivos, ¿sí? Luego, esta enfermedad va a estar dominada por esta activación microglial y la neurodegeneración crónica. Señores, todo el mundo sabe, ni bien ven placas semiobales a nivel periventricular, hay, esclerosis múltiple, debilidad muscular, ok, debilidad muscular, parestesias, ya, listo. Pero, lo que no se sabía era que había no solamente un daño focal, sino que también había un daño difuso, que hay infiltrados inflamatorios, ok, y que no solamente afecta a la corteza cerebrana, a la sustancia blanca, sino que también afecta a las meninges. Y algo que creo que es importante, si bien es cierto, todo el mundo sabe de las placas semiobales, el asunto está que tenemos que hacer la diferencia con placas que aparentemente podrían ser discutidas como problemas de desorden cerebrovasculares. Entonces, generalmente, estas placas pueden tener una mayor distribución, más en sustancia blanca, pero la de esclerosis múltiple, en realidad, ustedes pueden observar en la microcirculación venosa, que están comprometidas, sobre todo aquellas vénulas en el espacio perivenular. En este espacio, eso es lo que nos diferencia de las alteraciones netamente vasculares. Pero también se pueden ver comprometidas las vénulas medulares superficiales, ok, las venas medulares superficiales, las venas corticales, ok, las venas subependimarias, ok, y las venas medulares profundas. Tenemos que hacerle caso a las placas semiobales porque más del 80% podríamos decir que presentan esas placas semiobales, ok. Son zonas desmilinizadas bien circunstritas, sí, ya habíamos hablado de la zona periventricular, pero ahora hay que agregarle otros más. El centro semiobal, el tronco encefálico, la vía óptica, la médula espinal, señores, nunca afecta al sistema nervioso periférico. Entonces, ya sabemos que existen formas remitentes y formas progresivas. Ya sabemos también que estas formas remitentes aparentemente fueron descritas y se hablaba de completa recuperación y recuperación incompleta. Sí, caracterizada justamente por pequeños episodios, ¿no? De dividida muscular, ya, compromiso óptico, perfecto. Pero en el año 2013 hicieron una nueva subdivisión. Justamente el síndrome clínicamente aislado, ok, que han diferenciado entre la forma inactiva y la forma activa y la esclerosis múltiple recurrente remitente que también tiene una forma activa y una forma inactiva. Si bien es cierto, para las formas progresivas había la primaria progresiva, la secundaria progresiva y la recurrente progresiva, a partir del año 2013 ya se anuló una. La recurrente progresiva ya no existe, ok, ya no existe. De tal manera que tenemos solamente la primaria progresiva y la secundaria progresiva siendo activas, ok, con progresión o activas sin progresión. De igual manera para la secundaria progresiva y esto es del año ya 2014. Entonces, podemos decir que el síndrome clínicamente aislado, que puede pasar delante de nosotros y que quizás pasaría desapercibido, se caracteriza por un primer ataque de la enfermedad compatible con el síndrome múltiple. ¿Cómo debuta? ¿Cómo debuta? Con neuritis óptica. ¿Cómo debuta también? Con mielitis transversa. Puede debutar con un síndrome de tronco cerebral. Perfecto. Pero aquellas personas que tengan un riesgo de esclerosis múltiple, definitivamente, si tienen placas a nivel periventricular y tienen este síndrome clínicamente aislado, en 10 años, un 60% de estos clínicamente aislados van a desarrollar esclerosis múltiple. Por eso, a esos síndromes clínicamente aislados hay que hacerles un seguimiento, ok. Ahora, si el síndrome clínicamente aislado no presenta lesiones en la resonancia magnética, ya, de esos, de 100 que tuvieran esa situación, solamente 20 harán esclerosis múltiple. ¿Ya? La recurrente remitente sigue siendo la forma, diríamos, la más frecuente y diríamos que está entre el 85% al 90% de todos los casos. La esclerosis múltiple secundaria progresiva viene a ser el 50% de esclerosis múltiple recurrente remitente que luego va a variar a secundariamente progresiva en el rango de 10 años. Y la primaria progresiva solamente representa el 10% de las esclerosis múltiples. Entonces, existe una historia natural de la enfermedad, ¿sí? Este es un síndrome, y acuérdense bien, y después no se confundan, una cosa es el síndrome, ¿no?, radiológicamente aislado. Este síndrome es un síndrome preclínico radiológicamente aislado. Entonces, ustedes pueden apreciar que clínicamente no tiene nada el paciente, pero a través de la resonancia ya podemos aparentemente comenzar a notar que hay ciertas placas, ¿ok? Pero lo que es lo importante de este slide, que a través del tiempo, conforme la persona tenga mayor número de brotes, va a comenzar a disminuir el volumen del cerebro, lo que implica entonces que la esclerosis múltiple con el tiempo va a ser un síndrome demencial. Será un síndrome demencial subcortical, pero igual es demencia, ¿sí? Entonces, la idea no es que nosotros diagnostiquemos demencia de clínicamente, ¿ya para qué? La idea es prevenir. La idea es hacer prevención de. Por lo tanto, miren, este, específicamente el volumen de la corteza cerebral va disminuyendo y ustedes pueden ver que la carga de la enfermedad, ¿qué significa carga de la enfermedad? La carga de la enfermedad se evidencia a través de la resonancia magnética por un mayor número de lesiones, a eso le llaman carga de enfermedad, ¿ya? Y otra cosa son las placas. Entonces, esas placas o boideas ya se pueden apreciar en algunos casos. No importa que sea síndrome clínicamente aislado o recurrente, remitente recurrente, no importa. De todas maneras, ya se ve en la resonancia magnética. Y esto implica entonces que cuando hablamos de síndrome clínicamente aislado, la persona puede haber tenido una que otra manifestación que ha pasado desapercibida porque fue, por ejemplo, una diplopia que nomás duró 24 horas y pasó, ¿ok? O un pequeño vértigo y pasó, o falta de fuerza en una parte de su cuerpo y pasó. Y entonces, en esta etapa no hay definitivamente ninguna imagen radiológica que me evidencie una enfermedad. Son solamente pequeñas manifestaciones. Entonces, este síndrome clínicamente aislado, cuando pasa el umbral y viene acompañado ya de resonancia magnética, donde estoy evidenciando que sea una plaquita, ya me comienzo a preocupar, ¿sí? Pero también estamos viendo claramente cómo el volumen del cerebro, conforme va avanzando la enfermedad, el volumen disminuye, ¿ok? Y la pérdida axonal también va aumentando conforme aumenta la enfermedad. Lo que nos están mostrando en este cuadro, no solamente, miren ustedes cómo los brotes son mayores en la recurrente remitente, que luego puede pasar a una primaria progresiva o a una secundaria progresiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Se ha encontrado que los pacientes pueden tener palestesias, o se pueden quejar de debilidad, o pueden presentar hostalmoplegia internuclear, ¿ok? O mielitis transversa. Pero la mayoría, todos comienzan con fatiga, y todo el mundo le echa la culpa, no que hice ejercicio, no que cargé algunas cosas y que por eso me canso, pero en realidad la fatiga y la neuritis óptica es básica. Las alteraciones corticales son muy pocas frecuentes, ¿ok? Los signos y los síntomas pueden ser monofocales o multifocales. Pero la mayoría de esclerosis múltiples tienen recaídas y remisiones. Ahora, un dato importante. En la esclerosis múltiple primaria progresiva, debutan más con un síndrome medular, con parapareces básicas, con nivel sensitivo. Esto nos puede ayudar. Y mucho cuidado para diagnóstico diferenciales, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en sala, se internó un paciente hace poco, hace menos de una semana, justamente con debilidad, con palestesias, ¿sí? Con amaurosis en un ojo. Y al instante le pidieron todos los exámenes, hasta función lumbar. Y al final, resonancia, proceso expansivo. Así que, hay que examinar bien. Porque, ¿qué pasa si estuviéramos en chumbiritas donde no tienes un resonador? ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado y hay que examinar bien y hacer una buena historia clínica. Yo siempre digo que los tumores no crecen de un día para otro. Teniendo en cuenta que luego, haciendo una ampliación del anagnesis, se encontró que este joven, a los 12 años, ya había tenido un problema visual que pasó desapercibido y que actualmente solamente usa el ojo izquierdo porque el ojo derecho, el mismo se lo ha ocluido para ver mejor. Entonces, si nosotros sabemos que la genosis múltiple, que se caracteriza por recaídas, tiene un inicio agudo o subagudo en un episodio clínico con síntomas informados por el paciente y, sobre todo, hallazgos objetivos. ¿Qué más objetivo que la resonancia magnética? Donde vamos a ver, pues, focos desmilinizantes con una duración de al menos 24 horas. Por si acaso no hay fiebre, no hay infección. Entonces, en ausencia de un nuevo evento desmilinizante, los déficits clínicos previos pueden empeorar. ¿En caso de qué? Un momentito. ¿Tenías quilos inmúltiples? Sí, pero resulta que también tienes diabetes. La fiebre, la actividad física, la temperatura elevada, tipo Iquitos, malestar metabólico, pueden durar horas hasta días, de tal manera que un empeoramiento puede ocasionarme de las famosas pseudo-recaídas. ¿Sí? Y esto se cree que refleja el bloqueo de conducción en los axones previamente desmilinizados. Señores, esto es el ABC de Coquito. En la Universidad de Colombia, ya se ha presentado, y esto es del año 2016, que los síntomas más comunes es justamente alteraciones sensitivas en brazos y piernas en un 33%, pérdida de la visión unilateral, 16%, déficit motor, 9%, diplopia, 7%, déficit motor agudo, 5%, polisintomáticos, 14% y otros. Pero, hay que ser honestos, porque se caracteriza la esclerosis múltiple en líneas generales, edad de aparición, entre 15 y 50 años, neuritis óptica, signo del ermit. ¿En qué consiste el signo del ermit? A ver, adelante, signo del ermit, apellido, Sánchez Humano. ¿Quién sabe sobre el signo del ermit? ¿Quién? Un sándwich. Ajá, se le están ganando. Se le está ganando, muy bien. Entonces, el signo del ermit se caracteriza, porque en el momento en que ustedes le piden al paciente que choque el mentón hacia la parte inferior de su pecho, el paciente va a decir que siente como una electricidad que va desde aquí hasta abajo. corre toda la columna, así lo siente. ¿Ok? Ese es el signo del ermit. Pero, no solamente eso, también tenemos la oftalmoplejia internuclear, la fatiga, ¿ok? Y el famoso fenómeno de Utof, que es evidente sobre todo cuando las personas, supongamos que tuvieran esquedosis múltiple, se van al baño sauna, están expuestos a altas temperaturas, salen y ven borramiento en un ojo, ¿no? No ven bien, visión borrosa, o inclusive amaurosis. Entonces, se asustan. Pero eso es temporal, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí está. Entonces, ese es el fenómeno de Utof. Aparte de los fosfenos, que ustedes saben que cuando miran un foco y están ahí pendientes por el espacio de un minuto y luego que están observando esa luz, retiran su mirada de ese estímulo que estaban viendo, definitivamente van a seguir viendo esa especie de luz, ¿ok? Pero hemos tenido un estímulo. En este caso, con los pacientes de esquedosis múltiple, ellos ven esos fosfenos sin haber sido expuestos a ninguna luz, ¿ok? Pero, también existen características de esquedosis múltiple típica, que si bien es cierto, aquí decíamos que la típica sería entre los 15 y 50, aquí tenemos unos que dicen que va desde los 10 hasta los 50, entonces coincidirían con los criterios radiológicos de Schumacher, ¿sí? Entonces, también, aquí, se habla, ya no solamente de compromiso de sustancia blanca, sino de sustancia gris, donde se va a evidenciar problemas de praxia, por lo tanto, el paciente tiene apraxia, alexia, ¿qué es alexia? ¿qué es alexia? ¿dificultad para...? ¿dificultad para la lectura? ¿dificultad para la lectura? ¿alexia? ¿ok? apraxia, afasia, esas sí saben, ¿no? afasia, patología de lengua, ya. Entonces, distonías, rigidez, convulsiones, demencia temprana, inclusive, hay esclerosis que debutan rápidamente, en espacio de minutos, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando nosotros veamos que un paciente debuta con una neuritis óptica, recordar que esto es un defecto pupilar aferente, acuérdense, defecto pupilar aferente, pero también pueden tener no solamente síntomas motores, sensitivos, fatiga, estreñimiento, que es bastante común, ya hemos hablado del signo de UTOF, la ostamoplegia internuclear, que se debe a una lesión del fascículo longitudinal medial, acuérdense, ostamoplegia internuclear, lesión del fascículo longitudinal medial, y entonces, también hemos dicho que a veces hay pacientes de esclerosis múltiple que debutan con neuralgia y trigémino, y acuérdense que la neuralgia y trigémino está considerada como una emergencia neurológica, ¿sí? Entonces, la neuralgia y trigémino, el dolor es tan intenso que los pacientes se golpean contra la pared para tener un dolor mucho más intenso y pueda anular a este, ¿sí? Entonces, y tratamos al paciente de la neuralgia y lo dejamos ir, ¿por qué no pensar que podría ser el debut de una esclerosis múltiple, ¿sí? Pero ya saben que la neuralgia y trigémino se trata con primera línea carva más epina, ¿verdad? Ya. Entonces, hay trastornos motores, hay trastornos sensitivos, generalmente, dentro de los motores estamos hablando de la paraplegia flácida o la paraparesia asimétrica, regresión del déficit, gracias a Dios, parcial o totalmente, afección de la vía motora predominante o asociada a trastornos sensitivos o cerebelosos, que es lo más triste, y estamos hablando también de las parestesias térmicas y los dolores centrales, entre ellos también hablamos de la neuralgia del quinto par, que es tan frecuente. Los trastornos cerebelosos, ojo, estamos hablando de instalación insidiosa, va poquito a poquito, trastornos de la voz y de la escritura, temblor intencional, y cuando hablamos también de tronco cerebral, podemos encontrar pacientes con trastornos vestibulares, parálisis de los oculomotores, compromiso de la sustancia reticular. ¿De qué va a depender el diagnóstico y el pronóstico al final? El pronóstico va a ser variado porque va a depender de cinco factores, la localización de las recaídas, las lesiones causales, la frecuencia de las recaídas, la severidad de la enfermedad, la recuperación y la tasa de progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que se deben pedir? Siempre se ha hablado de los criterios de McDonald's y que la clínica es la que manda. Pero, señores, la clínica va acompañada también de imágenes. De tal manera que tenemos acá, primero, que hay que pedir potenciales evocados. Podemos pedir potenciales evocados visuales, auditivos, somatosensoriales, pero tengan en cuenta que si el paciente no tiene dinero, ustedes van a tener que escoger. Entonces, siempre pidan visual porque de hecho que siempre están alterados, miren, en el 50 hasta el 90% de pacientes, ¿ok? Mientras que los potenciales evocados auditivos, entre 20 y 55% están alterados y los somatosensoriales, 50%. Pero lo que hay que pedir sí o sí, ni bien dentro del paciente es el consentimiento informado, ¿para qué? Para hacerle una punción lumbar. ¿Para qué? Para solicitarle bandas o de locos anales y verle inmunoglobulina G, donde debemos encontrar ambas aumentadas. ¿Ok? Y además tenemos la resonancia magnética que está, que se presenta siempre alterado en un 70 hasta el 95% de casos. Estas lesiones, los criterios simplificados de Swanton habla justamente de la diseminación en espacio. Entonces, decimos más o igual a una lesión en T2, en por lo menos deben haber dos áreas, de cuatro áreas del sistema nervioso central. ¿A nivel periventricular? ¿A nivel yuxtacortical? ¿A nivel infratentorial? ¿O a nivel del méngulo espinal? ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario gadolinium? No es necesario. A veces las familias dicen no, tiene que ser con gadolinium. Señora, los trabajos de investigación según los estudios ¿no? Están diciéndonos que inclusive sin gadolinium estas van a ser siempre las mismas zonas y que se van a ser evidentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesión de sustancia blanca cerebral, estas placas eneobales, si bien es cierto, existen los criterios radiológicos de facetas, existen los criterios radiológicos de PATI, ¿ok? Lo que me gusta de los criterios de PATI es que las placas eneobales no necesariamente tienen que ser de cero hasta seis milímetros, me basta con que tengan de cero a tres milímetros de diámetro y perintensas en T2, punto, no más. Infratentorial, ya pues lo están diciendo, los perúnculos cerebelosos, en el cerebelo, en el tronco, justa cortical, que colinda con la corteza y que no está separada de la sustancia blanca, periventricular, sobre todo a nivel de los ventrículos laterales, médula espinal, a nivel cervical, a nivel torácico o lumbar, ahí se ve, en dos planos T2. Ahora, ¿pueden haber lesiones corticales? Sí, ¿ok? Aquí las tenemos. Estas imágenes T2 tenemos cortes axiales, ¿no? Y una sola imagen flex, sagital. Entonces, ¿qué me están mostrando? Varias lesiones o ideas que no solamente se pueden ver en el centro semiobal, sino también en la sustancia blanca, sobre todo periventricular. Periventricular. Y miren acá, esto es evidente en este corte sagital, ¿sí? La secuencia transversal en FLER, pero no es cualquier FLER, es el FLER-FAS, en pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida, clínicamente definida. Se observan lesiones características en situación periventricular. Ya. Una lesión yusta cortical frontal izquierda, ¿se acuerdan cuando les dije que había que hacer la diferencia entre los cuadros vasculares y los de glosi múltiple? Es justamente esto, ¿no? Yusta cortical, ¿ok? Afecta la fibra sin nube. Las lesiones entonces tienden a ocurrir a lo largo del cuerpo calloso. Miren al cuerpo calloso. También puede encontrarse en tronco. También a nivel del nervio óptico, pero un momentito. A nivel del nervio óptico. ¿Qué pasa con el... A ver, ustedes al fondo. Si quieren conversar, vayan afuera, no me pongan. ¿Qué pasa con el nervio óptico? ¿Cuál es el mejor examen? Al fondo, ustedes van a pagar el salvo de su compañero. A ver, ¿cuál es el mejor examen para poder detectar si es que hay un compromiso del nervio óptico? Estamos diciendo que el paciente va a debutar con neuritis óptica. ¿Qué le pido? A ver, doctora, ¿qué le pido? A ver, doctora, el que estaba parado, ¿qué le pido? A ver, pues. Mejor quédate calladito. Ahí no más. Entonces, diremos, pero vale tu buena intención. diremos nosotros que lo que deberíamos pedir para estar seguros es una tomografía. Ahí no va resonancia magnética. Ahí va tomografía de coherencia óptica. Así que no se trata solamente de pedir por pedir, sino que tengo que saber pedir. Esa es una tomografía de coherencia óptica. Eso es lo mandatorio. ¿Sí? Ya. Entonces, estamos diciendo que justamente ha habido un señor que se llamó Dawson que describe ya esta especie de dedos que se ven justamente a nivel, en un corteza agital a nivel del cuerpo calloso. Son los signos de dedos de Dawson, ¿ok? Que se extienden perpendicularmente a la superficie penimática. pero aquí viene y ha sido una pregunta de una universidad X que han salido jalados, ¿no? En una pregunta de una doctora que presenta, dice, ¿cuál es la característica común a qué creen que se deba una lesión con signo de punto? Y entonces todos dijeron isquemia. ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Lo que pasa? Hablo con la doctora y la doctora me dice, doctora, lo que pasa es que ellos han confundido punto con mancha. ¿Cómo? Sí, porque hay una cosa que se llama signo de punto y otra cosa se llama signo de mancha. ¿Ok? Y entonces aquí estamos hablando del signo de punto tablero. El signo de punto tablero es esto, están viendo, ¿ok? Son lesiones sub-ependimarias en el cuerpo caruso. Por eso se caracteriza. ¿Ok? Y se ha descrito, por eso les digo que presten atención, porque se ha descrito como un hallazgo sensible, temprano, de esclerosis múltiple. El signo de punto tablero, que no tiene nada que ver con los signos de la mancha, signo del punto sol, o no. ¿Ok? Así se llama. Y esto, esto es aleccionador para que no terminen en piedras gordas. Hace unos años en Estados Unidos hubo una demanda a un médico aparentemente por un mal diagnóstico, porque dijo que la paciente tenía un proceso expansivo y al final dijeron no, que se trataba específicamente de una neoplasia, estaba así que no sabían qué era, y la irradiaron, le dieron quimio, hasta que apareció otro médico que dijo oye no, esto no es una neoplasia, esto es esclerosis múltiple y efectivamente es esclerosis múltiple. A ese médico le costó un millón de dólares y a todo el equipo de médicos que lo acompañó. Conclusión, cuando tengamos esta apariencia de anillo semiabierto, porque no es un anillo completo, fíjense, entonces nosotros diríamos la captación incompleta del borde se ha descrito clásicamente en asociación con lesiones desminilizantes tumefactivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de imagen porque esto es esclerosis múltiple también. En la médula espinal, en la médula espinal el 70-80% en los casos la mayoría de las lesiones espinales ocurren siempre en la región cervical, en la región cervical. Las lesiones típicas del cordón están situadas periféricamente y no afectan a toda la sección transversal del cordón. Y acuérdense de esto, señores, generalmente son menos de dos cuerpos vertebrales de longitud cráneo caudal. Solamente entonces afectan a dos cuerpos vertebrales. Cuando ya afecta a un tercer cuerpo vertebral ya dejó de ser esclerosis múltiple. Estamos. Y aquí la tienen. Una placa señal. ¿Qué pasa con la afectación del nervio óptico? Cuando hablamos del nervio óptico la esclerosis múltiple es la causa más común de neuritis óptica. Ya. Y la neuritis óptica es uno de los síndromes clínicos más comunes en los pacientes con esclerosis múltiple. Al inicio. Si nosotros pedimos un estir coronal la supresión grasa es muy útil en la evaluación del nervio óptico intraorbitario. Por lo tanto si yo ya cometí el error de no pedirle una tomografía de coherencia óptica le puedo pedir o ya está la resonancia ahí por favor háganle un estir. Tienen que escribir se solicita estir. ¿Por qué? Porque el estir coronal me muestra la hiperintensidad en el nervio óptico del lado izquierdo. ¿Sí? Y la reina del nervio circundante consistente en cambios inflamatorios. Y aquí lo ven. Pero solamente con un estir se puede apreciar. Entonces si estos son los criterios clínicos de McDonald's del año 2010 donde se decía que dos o más ataques o brotes estaban evidenciándose clínicamente de manera objetiva más de dos lesiones ¿no? Claro, en la resonancia magnética o una lesión con evidencia histórica razonable de un ataque previo. Ya, eso es el exceso simulatario. ¿Sí? Pero dos o más brotes con evidencia clínica objetiva de una lesión también podría considerarse como alquideosis múltiple. Hasta que llegamos a un solo brote perfecto con una evidencia clínica de una lesión también se puede ver sobre todo en el síndrome clínicamente aislado. Lo que tenemos nosotros que ver es que conforme ha ido pasando el tiempo ahora en una revisión de los criterios de McDonald's estamos encontrando no solamente la diseminación de las lesiones a nivel de espacio y de tiempo ¿ok? Sino que se va a ayudar de un examen más. Cuando hablamos de los criterios de McDonald's del año 2017 se dice diseminación en el espacio perfecto. ¿Qué puede ser? Ah bueno se puede demostrar por una o más lesiones hiperintensas en T2 pero como decimos en espacio significa que una tiene que ser en el cerebro y otra generalmente lo más común es que sea en la médula espinal. ¿Qué pasa cuando yo tengo una placa en el nervio óptico y otra supongamos en el cuerpo calloso? Otra en a nivel periventricular. ¿Son dos o más regiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es una sola región? ¿Qué dicen? ¿Dos o una? ¿Qué dicen? ¿Dos? No. Una. Entonces ya se saben hay excepciones se dicen que es una o sea la del nervio óptico no se considera esa es la excepción o sea si ustedes ven una en el nervio óptico eso no es mandatorio para decir que es otra región no la consideran así. ¿Ya? Entonces la diseminación en el tiempo se dice el desarrollo o la aparición de nuevas lesiones en el sistema nervioso central a lo largo del tiempo pero a lo largo del tiempo significa por lo menos una diferencia por lo menos de un mes entre la aparición de una y la aparición de otra placa o iré en algún otro lugar. ¿Ok? Entonces es una nueva lesión hiperintensa entre dos o captadora de galoníneo en la resonancia magnética de control ¿Ya? Entonces estos son los criterios de McDonald's del año 2017 donde justamente lo que llama la atención es que ahora estos criterios se están ayudando de el líquido cefalorraquí de tal manera que estamos hablando de las bandas oligoclonales específicas sí o sí tienen que estar presentes ¿Ok? Este es un criterio que recién lo han agregado Ahora ya hemos hablado del nervio óptico y tenemos que decir lo siguiente un episodio clínico monofásico con síntomas informados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejen un evento desmedinizante inflamatorio que se desarrolla de forma aguda estamos hablando de menos de 24 horas como sin recuperación que no tiene fiebre que no tiene infección similar a una recaída típica de esclerosis múltiple pero en un paciente que no se sabe qué tiene entonces estaremos hablando de un síndrome clínico clínicamente aislado ¿Ok? Los hallazgos de la resonancia magnética sugieren fuertemente la esclerosis múltiple en un paciente sin manifestaciones neurológicas u otras explicaciones claras ese es el síndrome radiológico aislado acuérdense que a veces el síndrome radiológico aislado definitivamente las imágenes están pero clínicas no hay eso puede ser un hallazgo ¿Si? pero hay que seguir al paciente entonces los criterios de la esclerosis múltiple primaria progresiva un año de progresión de la enfermedad determinada retro o prospectivamente y más los siguientes criterios dos ¿Ah? Uno o más lesiones hiperintensas en T2 ya hemos dicho periventricular lustra cortical tentorial cortical bueno dos o más lesiones hiperintensas en médula espinal bandas oligoclonales presentes en el líquido céfalo rectil ¿Ok? A diferencia de McDonald's del año 2010 no se requiere distinción entre las lesiones de resonancia magnética si son sintomáticas o asintomáticas lo importante es que estén lo común ¿Cómo puedo diferenciar un excliosis múltiple de un problema netamente vascular? Las placas generalmente son comunes en el cuerpo calloso son comunes en las fibras inú esto es poco frecuente en lo vascular lesiones corticales bueno los infartos son evidentes tanto en la región cortical como subcortical que hayan placas semiobales en los núcleos basales o gandros basales poco frecuente para la escliosis múltiple infratentoriales son más típicas de la escliosis múltiple lóbulo temporal compromiso lóbulo temporal si hay un compromiso temprano lóbulo temporal por eso tienen problemas de memoria ¿Si? a nivel periventricular típico médula espinal típico captación de contraste si capta contraste por eso es importante que cuando yo pido una resonancia magnética si supongamos que tenga dudas porque tengo el paciente también es hipertenso bueno ya aquí si le tengo que pedir con contraste ¿Si? los dedos de dos son típicos ¿Ok? y la distribución es simétrica y difusa ¿Este es un corte? ¿Corte? ¿Qué corte es? coronal y miren ¿Quién dijo Fleshing para mandarlo de regreso ¿Ok? ¿Ya? Miren esto esta distribución así como si fuera lluvia ¿Cuántos pacientes vasculares tienen esta distribución? ¿Cuántos pacientes vasculares no serán vasculares si no son escleros en múltiple y se les pasó al medio? por eso es importante hacer los exámenes auxiliares ¿Si? ¿En qué dos? con flair se aprecia mejor ¿Si? Entonces en líquido céfalo raquídeo ¿Qué voy a encontrar? Ah en líquido céfalo raquídeo los lupositos son normales menos del 5% excede 15 células rara vez excede las 50 células ¿Ok? La celularidad es de predominio mononuclear mononuclear la mayoría son células T las proteínas son normales ¿Cómo es en Guillermo la red? Ajá muy bien Entonces las bandas oligoclonales están aumentadas y las inmunoglobulinas G están aumentadas están aumentadas en el 90% de pacientes clínicamente definidos por eso es importante pedir la inmunoglobulina G y también las bandas oligoclonales el diagnóstico diferencial señores también hay que hacerlo con la neuromielitis óptica con la neuritis óptica y por eso es que tenemos que pedir anticuerpos antiacuaporina 4 ¿Qué? ¿La antiacuaporina 4 me descarta esclerosis múltiple? ¿Es así? ¿Es la prueba mandatoria? No La antiacuaporina 4 es para descartar que no tenga una neuritis óptica ¿Sí? Una neuromielitis pulsa con antiacuaporina 4 positiva También descartar ciertos tumores malformaciones de Arnold Kiari por ejemplo enfermedades degenerativas espinos cerebelosas la mielopatía sífilis lúpulos entematosos sistémicos que es tan común y aquí vamos la deficiencia de vitamina B12 a veces nosotros pedimos hemogramma hemoglobina hematocrito perfecto tiempo de coagulación tiempo de sanidad perfil hepático perfil lipídico y se nos pasa y no pedimos perfil tiroideo y tampoco pedimos dosaje de vitamina B12 tampoco pedimos ácido fólico entonces es necesario que pidamos todos esos exámenes ¿Sí? y descartar también desórdenes mitocondriales como el síndrome de Leich o el MEDES entonces hay una mala interpretación lamentablemente de la resonancia magnética por eso encontramos tantos falsos positivos también y es por la falta de expediente cualquiera puede leer una resonancia magnética pero otra cosa es realmente dar con un diagnóstico adecuado entonces tenemos aquí a ver por favor decimos nosotros que las enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico el síndrome antifosfolípidos ¿Ok? usualmente no es lo digamos lo frecuente pero sin embargo hay que descartarlo hay hasta un 80% de pacientes con esclerosis múltiple que puede tener un ANA positivo pero es un falso positivo tratamiento señores ¿cuál es el objetivo del tratamiento? el objetivo del tratamiento es reducir la tasa de recaídas lentificar la acumulación de lesiones en T2 disminuir la progresión de la discapacidad pero sobre todo disminuir la discapacidad a largo plazo la mayoría de pacientes cuando ustedes vienen y ven imágenes placas semiobales a nivel periventricular acompañado de fatiga acompañado de diplopia acompañado de amaurosis ¿no? compromiso sensitivo compromiso motor ustedes dicen ya es esclerosis múltiple pero la pregunta es ¿tienen interferones? y se están en gualaz ¿tienen interferones? ¿qué le van a dar a su paciente? ¿o no le van a dar nada? ¿qué le vamos a dar? ¿qué le damos? corticoide ¿cuánto? comenzamos la desunión marco para variar entonces hay que tener toma de decisiones ¿a los médicos por qué se nos caracteriza? por tomar decisiones ¿ok? por eso nos envejecemos más rápido tómense foto ¿ok? decisión terapéutica y el pronóstico va a depender ¿de qué? de la actividad de la enfermedad ¿y cómo me voy a dar cuenta de la actividad de la enfermedad? en la medida que vea mayor número de placas cada vez que les hago los controles ¿ok? y la progresión de la enfermedad entonces en estos casos lo que más damos es metilpregnisolona un gramo endovenoso por 3 a 7 días claro ¿y suelten cuánto? porque ustedes son buenos para ser memorísticos y para dar un fármaco pero la enfermedad siempre yo les digo eso a mis alumnos ¿y en qué lo va a diluir? ¿y cómo lo va a dar? entonces tenemos acá esta metilpregnisolona se va a administrar junto con 500 centímetros cúdicos de cloruro de sodio al 9 por mil en dos horas ¿ya? en dos horas ahora antes se pensaba que podía ir yo disminuyendo la metilpregnisolona poquito a poco no señores ya se ha demostrado que eso no está vigente o sea ustedes cumplen sus 5 o sus 7 días y ahí terminó pero previa a la administración de esta metilpregnisolona debo haber hecho desfocalización de cualquier infección oculta otorrino examen de orina ok interconsulta ostalmo interconsulta odontología interconsulta también anemología por si acaso pero si estoy dando metilpregnisolona lo debo acompañar ¿de qué cosa? omeprazol no tengo meclasol soy pobre ranitidina ya ¿y la ranitidina de cuánto viene? endovenoso 5 cachos te voy a dar endovenoso endovenoso ya oral ¿cómo doy la ranitidina oral? ¿de cuánto viene la ranitidina en forma oral? 300 miligramos es en vía oral será en la noche y la endovenosa son 50 de 50 miligramos ok ¿y dentro de la venosa? en la noche también ok ya en caso que no tenga omeprazol ya controle la glicemia cada 8 horas ¿y por qué tengo que controlar la glicemia? porque estoy dando corticoide pues señores y entonces debo estar manejando también ¿qué cosa? mi escala móvil ¿sí? la escala móvil ah ya o sea glucosa mayor a 150 2 unidades de 150 a 200 3 unidades más de 200 4 unidades 2, 3 y 4 eso lo que yo también tendría que dar 2, 3 y 4 ¿de qué? unidades de insulina cristalina ya bueno ¿qué pasa cuando esto supongamos que no funciona le puedo dar plasmaféricis si yo veo que en el primer bolo no funciona le puedo hacer una plasmaféricis plasmaféricis se usa ante falta de respuesta con metil premisolona el asunto está que la plasmaféricis es cara también a largo plazo el objetivo de este tratamiento es intentar disminuir el número de brotes las secuelas la progresión de la incapacidad por eso es que se da un tratamiento inmunomodulado ¿qué es lo que no existe en el Perú? esto no existe el dosaje ¿ok? de células T 1 o 17 no hay pero si estuviéramos en Estados Unidos sí donde si yo le hago un dosaje y encuentro que tengo mayor número de células T 1 ya le está diciendo que voy a tener buen pronóstico y si me aviento me apuesto por dar ¿qué cosa? interferones y acetato de platirán ¿ok? pero si tengo más células T las 17 ya sé que tiene un mal pronóstico y que va a ser generalmente refractario los interferones y el acetato de platirán ¿qué es lo que más también se está evidenciando? se está evidenciando y esto se ha hecho bastantes estudios en el Instituto de Neurología del Hospital Italiano en Buenos Aires se ha encontrado que hay mucha atrofia cortical ¿ok? entonces la discapacidad motora va de la mano también con la atrofia de la corteza cerebral ¿ok? ahora es cierto que se ha reportado daño cognitivo ya se ha mostrado a través de las pruebas en las etapas tempranas de la esclerosis múltiple se ha encontrado ya que un 60% que tienen esclerosis múltiple clínicamente definida ya tienen un compromiso de las funciones superiores ¿ok? lamentablemente no es solamente la práctica con el compromiso sino que también tiene funciones ejecutivas también tienen compromiso de lenguaje pero en menor número la terapéutica inmunomoduladora se usa como respuesta a corto plazo para disminuir el número de recaídas y a largo plazo para evitar la discapacidad ¿qué es lo que se ha demostrado hasta ahora? señores lo que se ha demostrado es como al principio esta enfermedad ha sido tratada inclusive primero ¿qué viene? primero apareció el interferón gamma ¿para qué se dio? para las recaídas luego apareció el interferón beta-1-B en 1993 en el 96 el interferón beta-1-A específicamente para la esterosis múltiple recurrente remitente luego el nacalizumato luego el fingolimot y posteriormente han aparecido el dimetil fumarato que no hay acá está aprobado por FDA pero no ha llegado al Perú el alentuzumat sí pero ya vamos a ver los efectos adversos del alentuzumat y el rituzumat ¿ok? entonces estamos viendo que el medicamento de primera línea son los interferones miren el interferón beta-1-B subcutáneo beta-1-A intramuscular y subcutáneo el interferón pejilado ¿qué significa pejilado? ¿para qué me sirve un interferón pejilado? ¿para qué es? lo que se ha demostrado es que esos interferones tienen un efecto muy corto entonces para que tengan un efecto mayor ahora los pasan por un proceso ¿no? de pejilación ese es el interferón pejilado que se da de manera subcutáneo ahora aparte de estos interferones tenemos el acetato de clatirámero y la teriflunamida ya que también ya llegó el Perú en segunda línea tenemos el natalizumat el fingonimot y el dimetilfumarato ¿por qué es importante el fingonimot? porque el fingonimot es vía oral pero tiene un problema no se lo puedo dar a los cardíacos no se lo puedo dar a los hipertensos ¿estamos claros? el alentosumat intravenoso lo último que se está usando el ocrelizumat intravenoso y la mitosantrona que ustedes saben que es un medicamento que se da sobre todo para procesos cancerígenos cáncer de próstata cáncer de mama ¿ok? entonces miren si estas son las células T autorreactivas estamos diciendo que para inhibir la proliferación de estas células T tenemos la teriflunamida y el alentosumat ¿sí? pero también tenemos los inmunomoduladores y los inmunomoduladores es decir aquellos que me van a poder transformar esa famosa TH17 que les enseñé puede ser cambiado a un T2 entonces lo volvemos de malo a bueno ¿quiénes hacen eso? el interferón beta el acetato de glatiramer la teriflunamida ¿ok? y el aquilinimod que no hay en el Perú pero también tenemos el fingonimod el fingonimod permite en cierta manera no deja no deja que esta célula T autorreactiva atraviese la barrera hematoencefánica ¿sí? así como ella también tiene un efecto de prevención el natalizumat y el interferón beta estratificación de los fármacos según eficacia ¿cuáles son los más eficaces? señores natalizumat pero los efectos adversos alentosumat alentosumat 60% finconimod 52% 54% dimetilfumarato 50% y el resto ¿qué es lo que nos están enseñando el día de hoy? señores nos están enseñando lo siguiente en caso de falla que no me funcione tratamiento con un interferón yo puedo usar uno de eficacia mayor a eso le llamamos switch vertical pero en caso de falla por efecto adverso podemos pasar de un medicamento a otro medicamento similar en eficacia y a eso se le llama switch horizontal entonces lo que nosotros los médicos tenemos que hacer es valorar el costo-beneficio de un fármaco según efectos adversos y agresividad de la enfermedad ¿cuáles serán escuchen bien cuáles serán los actores de mal pronóstico para la esclerosis múltipla? sexo número de lesiones en resonancia magnética ubicación de la lesión número de recaídas en los dos años previos ok oigan tres recaídas en un año ya me debe preocupar tiempo entre el primer y segundo brote el monitoreo se debe hacer sí hay que hacer un monitoreo de los brotes hay que hacer un monitoreo de la discapacidad acumulada hay que hacer un monitoreo de la actividad de la resonancia magnética que solamente lo puedo ver el tipo de carga en base al T2 evaluación clínica cada tres a seis meses evaluación radiológica y NEDA ¿qué significa NEDA? ¿qué significa NEDA? ausencia ausencia de progresión de la enfermedad acuérdense ausencia de la progresión de la enfermedad entonces NEDA significa no evidencia de actividad de la enfermedad no hay actividad de la enfermedad entonces libre de actividad libre de actividad en resonancia magnética libre de progresión ¿ok? ausencia de atrofia cerebral ya no hay más atrofia hasta lo que se logró hasta ahí no NEDA entonces existe el síndrome clínico aislado de alto riesgo y la progresión múltiple que ambos se van a beneficiar siempre de interferones no hay pierde yo no quiero interferón quiero un glatirámeno si lo puedo usar ¿sí? ahora si tengo la progresión múltiple yo podría obviar obviar digo a los interferones de usar dimetilfumarato ¿sí? pero no hay dos por lo tanto ¿qué hacemos? o interferones o fingolimor o natalizumar pero hay que tener en cuenta mucho los efectos adversos y los efectos de eficacia ¿no? hasta que punto un medicamento es más eficaz que el otro entonces el interferón beta por ejemplo ¿modula las células T? sí la función la función de las células B revierte la disrupción de la barrera hematoencefálica altera la expresión de una serie de citoquinas ¿cómo se da el interferón B? 250 microgramos subcutáneos tres veces por semana y ahí aquí vamos hay trabajos de investigación ya se sabe que el interferón beta en realidad beta 1B ¿hay biooral? miento no ¿hay subcutáneo? ¿hay intramuscular? si yo tengo que escoger nos están diciendo que la intramuscular es menos efectiva que la subcutánea o sea yo debería optar de frente por una subcutánea ¿sí? entonces el interferón beta 1A la dosis es 44 microgramos tres veces por semana la presentación subcutánea es más efectiva que la intramuscular ¿ya? ¿qué más sabemos? efectos adversos cefalea ya leucopenia ya enfermedad tiroidea reacciones cutáneas en el sitio de la inyección ya empeoramiento transitorio de síntomas neurológicos previos que ya existían en 24 horas pero eso luego pasa ¿ok? el acetato de la tiramer es importante se puede dar 20 miligramos subcutáneos diarios o 40 miligramos subcutáneos tres veces por semana ya pero ¿por qué quieren ustedes darle a todo el mundo? no es el más seguro durante el embarazo si yo tengo que escoger escuchen bien si yo tengo que escoger entre el acetato de la tiramer o un interferón y mi paciente esté embarazada de hecho que le voy a dar acetato de la tiramer porque es el más seguro durante el embarazo ¿ok? ya la teriflunomida ok ¿qué pasa? su dosis de 7 a 14 miligramos diarios vía oral perfecto esto tiene el efecto de bloquear la replicación celular en células que se miden rápidamente pero ¿cuál es el problema de esto? hay un riesgo de teratogenicidad acuérdense riesgo de teratogenicidad está contraindicada en mujeres embarazadas o aquellas que quieran concebir las mujeres en edad fértil deben tener una prueba de embarazo negativo antes de comenzar con este medicamento el fingonimor el fingonimor en realidad es importante porque justamente va a actuar a nivel de la proliferación y activación de estos glifocitos T ¿ok? entonces ¿cómo voy a dar solamente 0.5 miligramos al día o 1.5 miligramos al día? ¿cuántas carretas se dan? es una diaria la primera dosis se da en unidad de cuidados intermedios tienen ustedes a una enfermera a un médico intermedio está vigilando paso a paso conforme van pasando las horas si el paciente reacciona si el paciente no tiene ninguna crisis hipertensiva si el paciente no tiene mayor manifestación a las 3 de la tarde se le da de antes y se vaya a su casa y va a tomar una carretita diaria durante 28 días así lo dan por lo menos en Buenos Aires ¿qué más? efectos adversos porque nada es perfecto ¿qué pasa? está contraindicado en infarto de miocardio en pacientes con angina inestable en pacientes con accidentes cerebrovasculares en pacientes en pacientes que hayan tenido TIA en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca ¿ok? en líneas generales un dato importante no se puede dar en diabéticos ¿por qué no se puede dar en diabéticos? porque lamentablemente me puede dar luego ojo un edema macular por eso el fingonimod a pesar de ser efectivo tenemos que darnos cuenta en quienes pueden recibir el medicamento requisitos para el inicio de fingonimod el hemograma completo que se toma de entrada en la mañana el electrocardiograma la evaluación hostalmológica si la persona ha sido vacunada para la varicena tenemos que esperar un mes después de la vacunación no lo podemos dar cuando el paciente recién ha sido vacunado y acuérdense nada es perfecto tiene un efecto teratogénico y lamentablemente a veces se detectan lesiones en pacientes que tienen lesiones precancerosas hay que evitar dar el natalizumab dosis 300 miligramos en infusión endovenosa cada cuatro semanas pero y escuchen bien está indicando una esclerosis múltiple refractaria o esclerosis múltiple agresiva especialmente los que son JC negativos y esto este virus JC si se puede dosar ROE lo tiene entonces nosotros si podemos pedir el JC si es negativo si se le puede dar un natalizumab pero si es positivo no entonces si es negativo en un año yo tengo que hacer un nuevo dosaje de JC ok y al segundo año un control de JC cada tres a cuatro meses supongamos que se le pasó al médico y le dio este natalizumab cuando el JC era positivo estamos en obligación escuchan bien obligación de hacer una resonancia magnética cerebral cada tres o cuatro meses el efecto adverso miren reacciones alérgicas infecciones faringitis con gestión nasal edema periférico cefaleas náuseas vértigos y aquí vamos el alento sumado anticuerpo monoclonal humanizado dirigido a CD 52 perfecto que se encuentran en los linfocitos y en los monocitos ya un solo pulso escuchen bien un solo pulso de cinco días de alento sumar agota los linfocitos y monocitos circulantes que luego se recuperan a tasas variables siendo los linfocitos CD4 los positivos los más lentos entonces se puede dar alento sumar por mi endravenosa a 12 miligramos al día durante cinco días solamente cinco días total 60 miligramos al inicio de tratamiento y durante tres días al año le tengo que dar 36 miligramos pero ojo requisito haber usado previamente metil penisolona un labio tres días antes muy bueno es muy bueno ustedes pueden ver placas llenas de placas seminovales y ustedes dicen esto ya no tiene solución le dan el alento sumar y van a ver que en una sola toma comienzan a desaparecer todas solamente se pone una toma por año pero vale 20 mil dólares nada más y nada menos ¿ok? y por último el ocrelizumato el ocrelizumato es lo último está indicado para el clóset multiplimaria progresiva los estudios preclínicos indican que se liga la proteína CD20 se liga a la proteína CD20 ¿sí? de la superficie celular expresadas en los glifositos B pero no en las células madre ni en las células plasmáticas lo que podría preservar las funciones importantes del sistema inmunológico entonces ¿está contraindicado en dónde? en casos de infección por hepatitis B ¿ok? entonces la dosis inicial será 300 miligramos dos semanas más tarde una segunda infusión de 300 miligramos y posteriormente se administra en perfusión intravenosa 600 miligramos cada 6 meses pero claro siempre la metilprenisolona antes ¿ok? la infusión jamás pueden dar ningún tipo de interferón ni un inmunomodulador nunca con infusiones ojo si el paciente tiene una infección activa por eso es que antes hay que desfocalizar señores esto lo escribió una persona con enterosis múltiple si escribes te sentirás tan libre como si pudieras andar ¿ok? muy deprisa las palabras llegarán donde no pueden llegar tus pasos y tus ideas ayudarán a que muchas otras personas sean tan libres como tú esto lo escribió una persona que no podía caminar porque acuérdense que esta enfermedad es ¿qué cosa? invalidante ¿ok? entonces ha habido otra frase sobre pacientes con enterosis múltiple porque hay mucha gente que está ahorita luchando por su vida que tienen enterosis múltiple y escriben ¿no? la escritosis múltiple no me va a frenar no me frena y siguen luchando por su enfermedad entonces nuestro deber como médicos es siquiera y miren lo que les digo siquiera ni siquiera que se aprendan todos los interferones pero siquiera que sepan lo básico para tratar un paciente con su primer reloj muchas gracias aplausos aplausos